bienvenido bienvenido a tu canal de youtube dominicode bienvenido al día número 10 de nuestro reto de 28 días haciendo angular cada día y hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que ya empezamos de hecho desde ayer en la pasada lección empezamos ya a subir un poco en el nivel vamos a hablar sobre el decorador input que es un decorador que nos va a permitir comunicarnos entre componentes pero yo he estado pensando y he dicho cómo podemos explicar el decorador input si no hemos explicado qué es un decorador entonces vamos primero a pasar a la pizarra a ver qué es un decorador y luego veremos más sobre el input así que vamos allá un decorador es un tipo especial de declaración que lo podemos utilizar o lo podemos adjuntar a una clase a un método a una propiedad o a un parámetro incluso de acuerdo entonces el decorador en angular nosotros utilizamos la sintaxis de arroba más el nombre del decorador básicamente es esto el decorador modifica si es una clase o es un input o es un método modifica el comportamiento a través de una posible configuración que nosotros podamos pasar yo entiendo que la definición no sea lo más explícita y clara posible pero no te preocupes que cuando empieces a ver el código verás exactamente a qué me refiero con el decorador pero quédate con que el decorador puede es una declaración que puede adjuntar que se puede adjuntar su comportamiento entonces sabiendo que es un decorador por lo menos de la manera más literal posible pasemos a ver qué es el decorador input el decorador input en un componente o incluso en una directiva también podríamos utilizarlo pero nosotros vamos a ver el ejemplo en un componente en un componente hijo significa que la propiedad va a recibir un valor desde el padre nada más eso hace el input recibir esa información nosotros podemos tener una declaración en un componente y puede ser modificada desde otro quédate con eso este sería el flujo de la data nosotros desde nuestro padre modificamos el valor de una propiedad y se ve reflejada en el componente hijo entonces dicho esto yo creo que ya con esa teoría es suficiente ahora sí pasemos al código aquí tenemos nuestra aplicación como he dicho en cada uno de los episodios prácticamente o elecciones es la misma aplicación que venimos heredando desde días anteriores si no te has enterado de que esta es la aplicación has llegado directamente aquí te recomiendo que eches un vistazo a los días anteriores pero aquí tenemos unos estilos que son muy básicos son unas clases una lógica que está aquí en el ht en el ts perdón y un poco de elementos en el html entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es como hemos estado o como estamos aprendiendo cada día un poco de angular nuestro código puede ser mejor y vamos a ir arreglando cosas que hemos hecho y que no podíamos hacer sin un conocimiento previo por dónde vamos a empezar lo primero que quiero hacer es en la terminal integrada del visual studio esto no lo quiero voy a hacer un voy a limpiar aquí mismo y vamos a utilizar el comando ng generate c de component esto lo hemos aprendido hace varios días y a continuación voy a crear un nuevo componente que se llamará button presionamos enter y podemos arrancar nuevamente nuestra aplicación con el comando ng serve ahora nosotros tenemos aquí una carpeta que se llama button y hay un componente llamado button ok que quiero hacer yo en mi código vamos a maximizar esto y te explico qué vamos a hacer este botón que es un elemento html normal y corriente yo lo voy a sustituir por mi componente personalizado porque quiero que sea un botón reutilizable que yo le pueda pasar el label que yo le pueda pasar algunas cosas para personalizarlo va a ser una personalización muy básica pero quiero que te quedes con el concepto bien vamos a hacer lo siguiente yo diré app button y tendré esto pero con doble t no triple t ahora sí que es el componente que nosotros hemos acabado de crear ok entonces vamos a volver a poner esto por aquí para ver nuestra aplicación y como esto está dentro del ng if por eso no vemos nada aquí pero si hacemos clic aquí aquí tenemos nuestro componente que es este contenido que se está renderizando aquí perfecto entonces de vuelta a nuestro visual studio vamos a centrarnos aquí nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hace este botón vamos a tener el clic cuando nuestros usuarios hagan clic aquí nosotros vamos a llamar el on clear y ahora viene la diferencia utilizando esta sintaxis de corchetes igual y comillas vamos a establecer el nombre de una propiedad puede ser la propiedad color y aquí yo puedo decir que esto será blue puedo establecer otra propiedad otro input y vamos a llamar esta label por ejemplo label y el label que quiero es justamente este que está aquí ¿qué pasa aquí? ¿por qué se queja? ¿por qué está en rojo? por dos razones primero porque en nuestro componente hijo que es el button no hemos no está preparado ese componente para recibir estas dos propiedades y lo siguiente es cuando nosotros añadamos estas propiedades de color y label es que aquí recuerda que nos pasó hace varios días no estamos pasando o esto no es un string esto es como si fuese una propiedad de una variable que realmente no existe ninguna variable yo quiero que el blue sea el string de blue del color blue para eso debemos utilizar las comillas simples porque ya estamos utilizando las dobles y lo mismo ocurriría aquí comillas simples bien un problema menos y lo siguiente es ir hacia nuestro button.component.ts y hemos dicho en la introducción que para utilizar el decorador la declaración empezaba con el arroba y el nombre en este caso es arroba input y vamos a decir que queremos color color será de tipo string como color no la estoy inicializando a nada le voy a poner un signo de exclamación lo mismo para nuestro siguiente input que es label que también será un string y aquí guardamos ok, venimos aquí ya no se queja nuestra aplicación muy bien lógicamente esto lo tenemos que reflejar en nuestro html porque ahora si pusiéramos nuestra aplicación por aquí marcáramos esto sigue pintando lo mismo entonces vamos a hacer una cosa como yo también te he comentado en otros días nosotros perfectamente podemos tener aquí en la declaración de nuestro arroba component que es un decorador podemos tener directamente esta propiedad de template y con backstick podemos poner aquí el html que necesitemos que yo creo que es lo necesario porque será poco html es un botón que vamos a poner aquí y es mejor que esté en un mismo fichero mi opinión personal tú si lo quieres hacer en html en el html lo puedes hacer sin ningún problema entonces primero vamos a imprimir aquí estábamos utilizando la interpolación vamos a imprimir el label vamos a ver que ocurre en nuestra aplicación bien seleccionamos quito y fíjate que ya tenemos el mismo funcionamiento de hecho el anterior botón yo creo que lo debemos comentar porque ya no nos vale volvamos aquí selecciono Madrid y aquí está y lógicamente cuando hacemos clic llama el método pero esto es algo que ya tenemos con antelación bien ahora vamos a trabajar con el color que sencillamente le voy a añadir un color de fondo y ya está así que vamos a hacer ese cambio para seguir refrescando y repasando lo que hemos aprendido en días anteriores yo creo que debemos utilizar el el ng style que aprendimos hace creo que dos o tres días para aplicar el color a este botón así que vamos hacia nuestro componente button.component.ts y aquí dentro de nuestro botón utilizamos la directiva ng style y sencillamente recuerda que aquí nosotros podíamos abrir un un objeto y pasar el background guión color dos puntos e indicar un un color en nuestro caso si nosotros ponemos aquí un string de rojo y guardamos estamos yendo paso a pasito para que te quede todo claro me he equivocado en la sintaxis perdón perdón esto no va aquí perdón ahora sí entonces como puedes ver el botón tiene el color de fondo rojo nosotros lo vamos a poner de manera dinámica y vamos a utilizar el input que estamos utilizando que estamos recibiendo aquí y lo vamos a imprimir aquí que por ahora es azul correcto vamos a poner el texto blanco porque si no nos volveremos locos aquí esto es el el botón y vamos a decir que el color será blanco solamente he modificado el fichero botón .component .s css y es solamente para que se vea así ok entonces ya estamos recibiendo a través de nuestro input el color que queremos aplicar con la directiva ng-style modificamos el color de fondo hasta aquí todo bien ¿qué más? lógicamente nuestro componente es reutilizable y fíjate aquí lo siguiente yo voy a poner aquí en el texto dominicode no tiene ningún sentido aquí voy a poner green aquí voy a poner red y aquí voy a poner hola mundo por ejemplo guardamos y si volvemos a poner nuestra aplicación por aquí actualicemos seleccionamos una ciudad y fíjate como se repite el botón tantas veces como yo he replicado mi componente fíjate que cada uno tiene un color de fondo distinto porque es lo que yo he pedido un label distinto porque es lo que yo he podido entonces nosotros podríamos tener ciertos componentes en nuestras aplicaciones de Angular que sean reutilizable y de esta manera tan sencilla customizarlo podemos crear unas clases y aplicarle determinadas clases como por ejemplo hace bootstrap que tú si pasas BTN Primary el botón tiene unos estilos si es Secundary tiene otros nosotros podríamos replicar en cuanto a estilos ese enfoque de bootstrap pero también nuestro botón puede tener una lógica determinada dependiendo de nuestras necesidades en este caso en nuestra aplicación nosotros no necesitamos más botones así que yo voy a comentar estos por aquí puedo eliminar este botón que ya no nos vale y vamos aquí vemos que nuestra aplicación sigue funcionando si yo clear todo funciona igual ok hay algo que hemos visto hace dos días y fue cuando vimos el ciclo de vida de los componentes realmente ya en todo lo que tiene que ver con el decorador decorador input lo hemos lo hemos visto este es el ejercicio como tal pero como te he dicho hay cosas que tenemos que ir encajándolas que yo no te podía explicar de la manera igual que te mereces porque nos faltaba contexto y en este momento tenemos el contexto para poder repasar el ciclo de vida de los componentes si has visto ese video donde yo explico que este señor por ejemplo solamente se ejecuta si hay inputs en nuestro componente aquí nunca se ejecuta porque no tenemos ningún input pero en el botón nosotros ahora sí que tenemos un input entonces ¿qué debemos hacer? vamos a hacer lo siguiente estos métodos de aquí los voy a eliminar estas implementaciones las voy a eliminar estas importaciones las voy a eliminar mi componente quedaría de esta manera y ahora lo que debemos hacer es ir hacia nuestro componente hijo que es el button.component.ts y vamos a implementar todo eso que hemos eliminado desde el padre aquí empecemos con el ng changes coma ng on init que ya estaba implementado aquí y el ng destroy todo esto vamos a maximizar para que lo veas bien yo puedo crear los métodos manualmente aquí como hicimos en ese día pero si yo clico aquí con el clic sobre el nombre de la clase que se está quejando fíjate que está en rojo y aquí me sale este pequeño bombillo o esta bombilla me dice mira tú necesitas implementar estos métodos el on changes y el on destroy y yo le digo sí por favor visual studio adelante esto me implementa estos métodos ok vamos a hacer lo mismo no vamos a complicarnos de hecho vamos aquí vamos a poner console log punto log y aquí queremos el changes y vamos a imprimir changes y por último este es on destroy y por qué no vamos a añadir aquí también en el on init lógicamente esto tiene un orden que a mí me gusta establecer bien muy bien de vuelta nuestra aplicación por aquí vamos a limpiar aquí está todo limpio y vamos a poner un poquito más por aquí esta esta consola vamos a ver qué pasa clico en barcelona y si vemos se hay el trigger o se lanza el el evento de on changes que está aquí y en la explicación que yo te di hace varios días te decía que esto tiene un objeto que se llama changes que es este objeto que está aquí changes y aquí viene el valor anterior y el nuevo valor por ejemplo nosotros tenemos dos properties que son color y label si nos centramos en color fíjate que el valor actual es blue es el primer cambio es decir es la primera vez que cambia y el valor anterior está on define porque lógicamente no ha existido ningún valor anterior si nosotros de manera dinámica fuera un input que pasáramos información aquí lo viéramos siempre o recibiendo información desde una app y también incluso tendríamos el current y el valor previo limpiemos bueno de hecho está el ng on init limpiemos y si yo hago click en clear fíjate lo que ocurre se ejecuta el destroy porque el botón desaparece el ciclo de vida de ese componente en este caso del botón acaba y angular lo elimina totalmente podemos incluso ver porque este evento se lo expliqué el día que expliqué el ciclo de vida no solamente se ejecuta cuando el componente se crea sino que cada vez que un input cambia vamos a poner solamente para que lo veamos de ejemplo no necesitamos la propiedad selection que la tenemos aquí pero yo la voy a pasar para que veas que ocurre vamos a poner por aquí que vamos a pasar selection y que vamos a pasar selection bien se está quejando porque en este caso no tenemos definido esa propiedad aún entonces venimos por aquí decimos que esto esto será selection y nada más no hace falta hacer nada más para la prueba que queremos hacer ya ha dejado de quejarse vamos a poner esto un poquito más bonito por aquí el el pretier hace lo que quiere aquí no pasa nada no es importante limpiamos nuestra consola elijo lima nosotros ahora en changes ha ocurrido lo mismo pero tenemos otra propiedad que es el selection que por ahora si te fijas es el current el valor actual es lima eliminamos selecciono madrid vuelve y hay un trigger de changes y si verificamos ahora el current value el valor actual es madrid que es mi selección y el anterior es lima nosotros podemos aquí hacer cosas comprobar si una propiedad ha cambiado o no para ejecutar un un sinnúmero de métodos o llamadas que necesitemos etcétera etcétera pero como puedes ver vamos a limpiar para que se ejecute el on destroy esto es el input el decorador input hemos visto que es un decorador hemos visto como funciona el input en angular ahora para cerrar este ciclo podríamos decir vamos a ver otro decorador que es el decorador output que nos nos serviría para comunicarnos de manera inversa es decir desde nuestro botón podríamos comunicarnos con el padre así que mañana la lección estará muy interesante recuerda suscribirte a nuestro canal en caso de que no lo estés comentar no te cuesta nada me comentas me vas comentando cómo te va cómo te sientes y si es difícil aprender angular si es fácil aprender angular yo creo que sí que es muy fácil aprender angular sobre todo aquí en dominicode el canal de angular y también si puedes compartir este vídeo por favor te lo voy a agradecer un saludo y nos vemos mañana hasta la próxima no te cuesta nada Gracias por ver el video.